Música Estuvimos en un barrio de invasión cerca a Medellín, en Bello, en un barrio que queda muy cercano al barrio París, que es el último barrio de Medellín, de la comuna noroccidental. Y era un barrio, digamos, lo que estaba en pleno proceso de invasión, o sea, estaba la gente llegando, la gente construyendo sus ranchos, la gente en una enorme incertidumbre, ¿cierto?, celebrando tener por primera vez sus casitas, pero al mismo tiempo también llenos de zozobra. O sea, no solamente era complejo porque llovió muchísimo y eran caminos de tierra donde realmente uno no tenía a veces ni dónde resguardarse, ni dónde pararse, sino también por la zozobra de la gente. Yo nunca había hecho cine digital, ¿cierto?, porque esto fue, digámoslo, después de Sumas y Restos, que lo hicimos en Super 16. Entonces ya, pues, después de 12 años de evolución del cine y demás, pues me tocó, digámoslo, un grupo muy distinto. Me pareció complejo, es decir, el trabajo digital tiene unas enormes ventajas, que es que tienes material, digámoslo, inagotable, puedes grabar las tomas como quieras, pero al mismo tiempo también el peligro que es quedarte en buscar una perfección, que te consumes el tiempo de rodaje. Eso fue una de las, como de las, de las, de las tentaciones que tuvimos que, que sortear, ¿cierto? Usted sabe que yo no me puedo ir de acá. Yo rezo por usted para que le vaya bien. No, no es la clásica dirección de escena, de secuencia en donde todo el mundo sabe qué va a decir y qué va a hacer, sino que aquí uno siempre llega a la escena y se la cuenta a los actores. Ellos ya más o menos saben porque han leído el guión a algunos de ellos. Entonces ensaya uno a ver como quien dice, como qué impostación tienen, con qué voz amanecieron, con qué capacidad de improvisación, por dónde se les mete uno. Entonces a veces están divertidos, a veces están serios, a veces están, digámoslo, fluye mucho la improvisación, a veces no. Entonces es uno con una incertidumbre hasta que, como que coge uno el tono de la escena. Ellos la cogen. Entonces, obviamente, este es un, lo bonito de las escenas de actores naturales es como el tono que ellos cogen, que es el tono de la vida cotidiana, que es un tono que fluye. O sea, a pesar de que ellos no están preparados para ser actores, ni están, digámoslo, no se saben los textos, entonces, pero fluye como en la vida diaria. Entonces, ¿hasta dónde me querés a mí? O sea, ninguna parte. Había como quien dice un hilo narrativo que creaba un suspenso, que era interesante, que tenía como unas premisas, unos nudos y luego un suspenso que se propagaba durante toda la película hasta el final. Y era, esta mujer caía en cautiverio de este tipo, ¿cierto?, delante de todo el mundo. ¿Cuándo se iba a liberar? ¿Cuándo iban a matar a este tipo? ¿Este tipo cuándo iba a dejar de, de, de ser un, pues, un matón? ¿Y cuándo iba a dejar de ser un tipo abominable, aborrecible? ¿Quién lo iba a parar? ¿Quién lo iba a matar? ¿Quién lo iba a matar?